Esto ocurrió en México, no diré el nombre de la ciudad donde pasó esta anécdota, espero sepan comprender. Mi padre era un joven sin oficio ni beneficio, lo único bueno de él es que era un joven idealista, muy noble y que no dudaba en ayudar a sus semejantes. Como digo, mi padre al ser un pobre diablo, así le decían en su comunidad, sus amigos eran de la misma condición, él se reunía con un grupo de jóvenes en las calles y parques de su barrio. Uno de sus amigos era un joven llamado Julián, Julián se había interesado por los misterios, los fantasmas, los ovnis, la brujería y cosas así, es más, había adquirido algunos libros sobre estos temas, los cuales sólo enseñaba mi padre, ya que era su amigo más cercano. Era un viernes, Julián buscó a mi padre y le dijo que había estado paseando por una vieja casa abandonada y vio que en su frontis estaba pegada una esquela que invitaba a las personas a que asistieran a reuniones de un grupo que se realizaban allí, Julián le dijo que podía ser algo interesante y le dijo para que lo acompañe a ir. A mi padre no le interesaba mucho estas cosas, pero decidió acompañar a su amigo, así que enseguida se fueron allí. Era un mediodía, mi padre y su amigo llegaron a la casa, se decía que la casa había pertenecido a una logia amazónica por cierto tiempo, hasta que la logia trasladó su sede a otro sitio, era una casa antigua, de dos pisos, cuya fachada gris, había algunas esquelas de grupos comunistas que alentaban a la gente a hacerlo, y también estaba una esquela de un grupo, una secta, que invitaba a las personas a asistir a sus reuniones precisamente en esa casa. Era cierto. La esquela también decía que las reuniones se realizaban los martes y viernes a las 7 de la noche. No era raro. Había una gran moda de lo New Age y varios centros incitaban a aprender sobre meditación trascendental, sobre magia y brujería, sobre ovnis, etc. Esa misma noche, a las 7 mi padre escuchó un silbido en la puerta de su casa, era Julián. Mi padre salió de la casa junto a su amigo. Tras unos minutos, estaban ya en la calle de la casa, ya la podían ver y estando ya a unos metros ven a unas personas ingresar a la casa a través de un marco sin puerta. No vayan a la casa. Una voz a sus espaldas los hizo voltear. Era un anciano, un vecino del sitio. Él les dijo que es mejor que no fueran a la reunión, ya que en realidad se trata de rituales que una secta satánica celebra allí. Mi padre preguntó cómo lo sabe y el señor respondió. El hijo de un vecino asistió allí y dice que vio cómo adoraban al diablo. Las personas que van allí corren riesgo porque creen que los vagabundos no la habitan a pesar de que la casa no tiene puertas. ¿Por qué ha habido vagabundos que han sido asesinados allí? Mi papá le agradeció al señor y le dijo que no ingresarían. No se percató cuando él se alejó. Julián le dijo que puede que haya algo de verdad, pero que el viejo exageró, diciendo cosas fantásticas. Lo de personas asesinadas era algo difícil de creer. Tras varios minutos convenció a Julián y se regresaron. Me hubiera gustado que la historia se hubiera quedado allí, pero no. Fue cuando comenzó a circular la noticia de que en el barrio desaparecieron algunos vecinos. Lo interesante de ello es que al parecer, esos cuatro vecinos desaparecieron para saber asistido a las reuniones del grupo. Es casi improbable que cuatro personas hayan viajado en el mismo tiempo. Era un lunes por la noche. Sonó el teléfono de la casa de mi padre. Era su amigo. Julián le dijo que respecto de las desapariciones de los vecinos, era más prioritario ingresar a esa casa. Mi padre le dijo que eso sería una locura, ya que si la secta había desaparecido a los vecinos, lo mismo les pasaría a ellos si van. Era muy peligroso ir a la reunión nocturna. Julián manifestó de que por esa razón no iban a ir a ninguna reunión, sino que irían en una noche en la que no haya concilio alguno. Ahora, por extraño que pueda parecer, mi padre dijo que no podría ir. En una de las pocas veces que se negaba a ayudar a los demás, mi padre me confesó que tuvo una corazonada de decir que no. Antes de cortar, mi padre le aconsejó a su amigo que no vaya, mucho menos solo. Julián le dijo que irá y que no se preocupe por él, que lo entiende de que no lo pueda acompañar, pero que irá de todos modos esa noche. Al día siguiente, martes, Julián llamó a mi padre, le dijo que deberían conversar, así que se reunieron en un parque a eso de las 10 de la mañana. A las 10, mi padre se reunió con su amigo, Julián le dijo que anoche había ido a la casa, no le costó mucho ingresar allí, dijo que en la casa hay indicios de algún culto blasfemo, ya que había pentagramas invertidos pintados en la pared, así como cruces volteadas. Vio indicios de que alguien fue asesinado allí, ya que vio manchas de sangre en uno de los cuartos de la casa, y fue que me dijo que allí estaba el medallón de uno de los vecinos que desapareció. Me dijo que no lo tomó porque pensarían que él tuvo algo que ver. Horas más tarde, sonó el teléfono en la casa de mi padre, era Julián, Julián le dijo a mi padre que está una grave situación, mientras estaba en la casa se le cayó un recibo en donde estaba anotada la dirección de la casa de Julián, así como su nombre, Julián dijo que lo que más temía era que la policía ingrese a la casa y encuentre ese recibo allí y lo vinculen, así que le dijo que hoy irá a la casa. Mi padre no recuerda bien que le dijo a Julián, ya que estaba cansado, hablo casi dormido, solo recuerda que Julián cortó y eso fue todo. Pasaron los días y mi padre no volvió a ver a Julián por ninguna parte, mi padre comenzó a angustiarse, ¿le habrá pasado algo malo?, de repente, la policía lo habrá detenido por lo del recibo. Cuando vio que los padres de Julián ponían afiches sobre la desaparición de su hijo, fue cuando mi padre se angustió. Mi padre habló con los padres y le dijo todo acerca de la casa, los padres hicieron una convocatoria entre los vecinos e ingresaron a la casa. En uno de los sótanos encontraron ropa, algunas prendas de varias personas, entre ellas de Julián. Cuando fue la próxima reunión del grupo en esa casa, los vecinos y las autoridades acudieron a la casa, ingresaron a la casa, habían personas en círculo alrededor de una pareja de esposos los cuales yacían desnudos y atados. Los policías aprendieron a las personas. Se trataba de un grupo satánico que colocaba anuncios y las personas que iban a sus reuniones eran sometidas, atadas y sacrificadas, los cuerpos eran trasladados en autos para ser luego abandonados en carreteras alejadas. Entre las víctimas estaba Julián. Los sectarios lo atraparon cuando él fue a la casa, ya que su amigo ingresó una hora antes de que se dé una reunión. Lo atraparon y lo sacrificaron cortándole el cuello. Mi padre se siente doblemente culpable por el hecho, hasta ahora se lo reprocha. Si hubiera ido con él la primera vez quizás no hubiera perdido el recibo en la casa, y si no hubiera estado dormitando cuando habló con él por teléfono hubiera estado al tanto y podría haber evitado a que Julián fuera solo a la casa el día que fue asesinado allí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!